Se escucha En la tierra Que te Quebo que adiós Cuando Sobre la Tierra No haya Ya ni dolor Solo Habrá una Número Y esa Será el amor El amor El amor Para Empezar Cuando Nada en la tierra Que te Que diviene el sol Cuando Nadie en la tierra Que te Quebo que adiós Cuando Sobre la Tierra No haya Que adiós 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 Gracias.